Y de esa manera suena el Ecuador, de esa manera baila la banda ¡Ahí le va! Ahora el Ecuador basa de lo mismo, ¡ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí vende lo bonito, mira! ¡Ahí vende lo bonito, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí vende lo bonito, mira! ¡Nos vamos hasta el Ecuador, de la manera! Dice que queremos escucharnos los amigos con el macho, Corjito Rupa Van a escuchar para Mario Artista y la sangre en Solidera Aquí nos reportamos Smokey Lobo, Peñita Danito Cortés Magui, La Coqueta, Lupita, Barrio, Solidero Marcos de Pimbo Es de Pequeño Xavi y los que faltaron ¡Vamos a oírla! 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 Aquí estamos, somos lo más cabrón Toda la maldita mugre, aquí estamos el fiolín Esa noche para Mali, Mali Cacota Casper, Perico, Chamaquito, Santana Rufles, Perico, Fantasita Ese calciero, Garroncha, Pinocho, Pollo, Junior Y los que faltaron, toda la maldita Banda de los mugrosotes De corazón 27, 300 bandas de San Felicidal San Isidro, Willa Torre Van a especial para Mali, Mami Chá Van a especial para Mali y los primos Van a especial para Mali, Mami Chá Que se ocupan a la usa y mucho menos dejen de bailar Y hola banda de Cholula, como siempre nos acabamos de reportar Estamos ya para el Puma Van a especial para Zaya Para mi solecito, para amigo Pollo Y siempre los mejores eventos Por un San Miguelito Papazla Van a especial para Mali, Mami Chá Van a especial para Mali, Mami Chá La amiga Soraya Vamos a bailar La Bailen y que la goza Esa va la vida Madrecita que te da Allá en Chibule o San Luis Para el Juanito Life y la amiga Soraya La Bailen y que la goza Para el Zapa, mi niño, refítame Escucha eso Venga pa' la cuatro Venga pa' la cuatro Vamos a bailar Venga pa' la cuatro Venga pa' Juanita Venga pa' Juanita Venga pa' la cuatro 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 Vuelta la cámara pa allá hijo A ver seguridad Quítese a la verga Con cariño Tiense la mugre y presione como siempre Mames carolitos asalciado Esa es bocanas bacanas es fai muñeco Malchuki pitupo conejo Juanito Buenas versapas dos mis carreritos como siempre presentes Esa es la noche para el amigo Calera Chilangas Es de Malacu a Santa Lucía Tlampo Ábreme la más debajo hijo Toda la banda de Tlampo, la banda de Cholona, el Oranal El Manzalón Santo Domingo Es la gente de Huiluco presente Si una persona leuran con cariño Toda la banda de Cholona la raza 86 mugre toda la vida El Manzalón Santo Domingo itetura El manzalón Ruiz El manzalón Jackie El manzalón міro El manzalón El manzalón El manzalón Y la pista baila Ré, baila Ré, baila Ré, baila Ré ¡Aí le va, Bélele, baila Ré! ¿Cómo baila Jonah, Cuba? Mira ¿Cómo lo baila Jonah? ¡Aí le va a Víctor! ¡Uy, sí! ¡Mi chichita, cojona! ¡Así se goza en Ecuador! Juan Nicolai En sus fiestas en la chamba ¡Cuál era lo que más me iba a ver! ¡Desde la urbe de hierro de New York! ¡Chumil! ¡Date sí! ¡Chumil!